Los adultos jóvenes entre los 21 y 40 años de edad son los que más se contagian de COVID-19 en Montería, acumulando un 44.9% del total de casos, señaló el gobierno municipal al entregar los indicadores de la pandemia. Aunque los jóvenes son los de más contagios, las muertes se concentran en adultos mayores de 60 años. Este rango etario acumula el 60% de los fallecimientos por causas asociadas al COVID-19 en el municipio. Los adultos mayores de 60 años y con patologías previas como diabetes, hipertensión arterial y afecciones coronarias son hoy los más vulnerables a los efectos críticos del nuevo coronavirus. Por eso, el llamado a las familias a cuidarlos. El gerente COVID para Montería, Hugo Kerguelen García, agregó que el índice de letalidad en la ciudad está en un 10.4%, cifra que sin duda es elevada, pero se explica por la insuficiencia de pruebas procesadas. La letalidad de la patología está alrededor de un 3%, eso indica que nosotros tenemos hoy un número más de positivos en la ciudad de Montería que debido a la poca capacidad para hacer muestras por los laboratorios públicos y privados no hemos podido captar. Entonces, desde ese punto de vista, al hacer mayor número de muestras con ese índice de positividad del 41%, se vienen muchos más casos y debemos estar preparados para eso, pero debemos sobre todo tener los cuidados correspondientes con el uso del tapabocas obligatorio, el lavado de manos y el distanciamiento social. En medio de esta pandemia, Montería llega a 2.706 casos positivos, 411 recuperados y 248 muertos.